Venezuela está pasando por una crisis muy profunda, una de las crisis más profundas que ha pasado en su historia. No sólo desde el punto de vista económico, que ya es mucho decir, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista político. Es una crisis global que nos está afectando y que nos está afectando muy profundamente a todos los venezolanos, pero particularmente a los venezolanos más desposeídos, son las grandes víctimas de todo este proceso. Entre otras cosas porque en forma inédita, diría yo, por lo menos en lo que es la historia reciente de las últimas décadas en Venezuela, aquí nunca hemos pasado hambre, nunca hemos pasado penuria, nunca hemos pasado una situación de un deterioro de la salud, de todo lo que es la salud de la población tan dramática como la que estamos viviendo en este momento. Y obviamente a quienes más afecta esa situación es a las personas que menos tienen, porque son las personas que simplemente no encuentran alimentos con que alimentar a sus hijos, no encuentran los medicamentos para preservar la salud. Y esto ha llevado a una situación de crisis humanitaria dramática que explica por qué los venezolanos están huyendo del país, los venezolanos están saliendo. Hay un éxodo dramático en el país de millones de venezolanos que están abandonando esta tierra simplemente porque no pueden sobrevivir aquí. En buena medida, esto no es algo que 100% se puede achacar al fenómeno que hemos estado viviendo durante las últimas dos décadas. También en el pasado teníamos una situación crítica, una situación que fue ampliamente criticada por muchos, incluyéndome yo, que teníamos cuestionamientos acerca de la forma como se estaba manejando la política, cómo se estaba manejando lo social, cómo se estaba manejando lo económico en el país. Pero sin duda alguna, yo diría que el grado de gravedad o de profundización de esta crisis dramática que estamos viviendo realmente se ha debido a lo que yo he dado por llamar una revolución fatídica en que hemos caído durante estas dos últimas décadas. Hay, sin duda alguna, esta pseudo revolución que hemos vivido no se diferencia de muchas otras revoluciones que se han vivido en el pasado en otros países o en otras regiones del mundo, donde los nuevos líderes, los que lideran esa revolución, lo que buscan es eliminar todo lo anterior, eliminar todo lo que ellos llaman la oligarquía, el liderazgo de lo anterior, y sustituirlo eso por una nueva oligarquía, por un nuevo liderazgo, por una nueva orientación de manejo de las situaciones públicas. Sin embargo, en este caso, esta revolución a lo que nos ha llevado es a una situación de una depauperación tremenda y si bien teníamos problemas en el pasado, problemas que había que resolver, problemas que había que afrontar de lo que venía hasta fines del siglo XX en Venezuela, ni remotamente esta revolución que tomó las riendas del país a comienzos de 1999 le dio solución a esa serie de problemas que traíamos previamente. Al contrario, muchos de ellos los agravó y en otros casos creó una serie de problemas dramáticos que es precisamente lo que estamos sufriendo en este momento. Bueno, sucedieron muchas cosas para explicar esta caída dramática de la producción de bienes y de servicios en el país. De hecho, en este momento, a fines del año 2018, estamos hoy produciendo menos de la mitad de lo que producíamos en el año 2013. Eso es una caída realmente dramática, sufrida por muy pocos países y que, como usted bien dice, solamente se ha visto en algunas situaciones de guerra, en algunas situaciones, digamos, extremas que no estamos viviendo en Venezuela. Y, por lo tanto, es muy válido que nos preguntemos a qué se ha debido este desastre, este caer en este abismo, en este colapso en que nos encontramos inmersos en este momento. Y yo diría que la principal razón han sido las pésimas políticas públicas que se han venido implementando en el país. Por un lado, hemos tenido un gobierno hostigando a la actividad económica privada, amenazando a las empresas con expropiaciones, con expoliaciones, con imposición de controles que condenan a las empresas a trabajar a pérdida, con amenazas permanentes, con señalamientos, muchos de ellos injustos, acerca de una pseudoespeculación extrema que no ha sido la realidad y que ha llevado a una situación donde se ha diezmado la actividad económica privada. Sí, esa política de hostigamiento persistente a la actividad económica privada ha dado como resultado una situación de una minimización de la actividad económica privada. Muchas empresas han cerrado sus puertas, no están produciendo, han salido de actividad económica y eso ha implicado que el aparato productivo privado hoy esté produciendo una fracción de lo que producía anteriormente. Como parte de esa política de hostigamiento ha habido un proceso de expropiación y en muchos casos de expoliación, porque cuando se ha expropiado a las empresas privadas simplemente los dueños de esas empresas no han sido debidamente compensados y eso no es una expropiación, sino una expoliación. Pero, digamos, ese proceso de migración de actividad económica privada a empresas públicas, a empresas que pasan a ser manejadas por el sector público, también ha contribuido notablemente a esta situación caótica que estamos viviendo. porque muchas de estas empresas simplemente hoy manejadas por el sector público o no están produciendo nada o producen una fracción de lo que producían en manos privadas y por lo tanto lo que tenemos pues es una situación de una depauperación de la actividad económica interna, de la actividad productiva interna tanto privada como pública y en consecuencia un incremento notable en la dependencia para abastecer el mercado de bienes y de servicios que necesita la población para la satisfacción de sus necesidades de la importación. Sin embargo, para importar, para comprar en el exterior, se requieren divisas, se requieren divisas, dólares, euros, etcétera, con los que se deben pagar o se pueden pagar esas importaciones. Y esas son las divisas que no existen o que también han mermado en una forma notable. Entre otras cosas porque la actividad generadora de esas divisas, que es la exportación de petróleo, se ha venido a menos. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Director gerente hasta el día de hoy de Palmaven, para afuera. Está despedido también, muchas gracias por su servicio. Usted fue hasta el día de hoy gerente funcional de planificación y control de finanzas. Vean ustedes el nivel de esta gente. Y eso fue un primer golpe contundente contra la actividad económica de ese sector. Y después lo que el gobierno montó fue lo que yo he dado por llamar un verdadero saqueo a la actividad económica petrolera, obligando a PDVSA a tener que transferir masivamente fondos o recursos a un fondo creado y administrado por el presidente de la República para financiar el gasto público. Bueno, sin duda alguna, esta corrupción generalizada que ha habido en el manejo de la cuestión petrolera y en el manejo de todo lo público en general, que hemos tenido particularmente durante estos últimos lustros, ha contribuido sin duda alguna a la formación de esta situación caótica de que estamos hablando. Entre otras cosas porque ese saqueo que ha habido a PDVSA, también se ha debido en buena medida a todas estas prácticas de corruptelas, de robos descarados, de transferencias indebidas de cientos de millones, de miles de millones de dólares a cuentas de beneficiarios que no tenían justificación ninguna y que obviamente lo que ha implicado es, bueno, simplemente una sustracción descomunal de recursos que varias personas las fijan en varios cientos de miles de millones de dólares. Son realmente cifras totalmente desproporcionadas, desconocidas previamente en Venezuela. La corrupción si bien no es nada nuevo en Venezuela, eso ha existido entre nosotros por muchos años, por muchas décadas, sin embargo, nunca habíamos visto en Venezuela un nivel de corrupción y de degradación y de robo descarado de la magnitud que hemos visto durante los últimos años. No, yo no creo que la dolarización de la economía venezolana sea la solución para afrontar el problema hiperinflacionario. Sin duda alguna, la dolarización es un camino, es un camino, si se quiere, válido, un camino efectivo para el abatimiento de la hiperinflación y por lo tanto es un camino que debe estudiar o analizarse. Sin embargo, yo al igual que muchos de mis colegas, pensamos que ese no es el mejor camino a seguir para el abatimiento de la hiperinflación porque la dolarización, si bien es muy efectiva al comienzo, en lo inmediato, para abatir un fenómeno inflacionario, para reducir las presiones inflacionarias dentro de una economía, sobre todo en el mediano y largo plazo, trae una serie de restricciones, de rigideces muy inconvenientes que traen consecuencias muy negativas para la actividad económica. Yo más bien me inclino por pensar que otras alternativas, como las que se han aplicado en muchos países latinoamericanos, en el caso de Brasil, en el caso de Perú, en el caso de Argentina, en el caso de Bolivia y otras economías que han sido exitosas en el abatimiento de los fenómenos hiperinflacionarios que han sufrido, es el camino más idóneo a seguir. En esos mecanismos, una de las cosas que se hace es definir una unidad de cuenta inicial que se pone de la par de uno a uno con el dólar y que esa unidad, una nueva unidad de cuenta, puede tener a su vez una relación con los bolívares existentes y un tipo de cambio, obviamente que cambia hora a hora, día a día, con la realidad económica que se está viviendo con respecto al bolívar y que permite al principio que los precios que se establecen en su totalidad en bolívares se puedan comenzar a establecerse en esa unidad monetaria y que los precios que se establecen en dólares comiencen también a expresarse en esa unidad monetaria que es de uno a uno con el dólar inicialmente y que en la medida en que se popularice el establecimiento de los precios de esa moneda o en términos de esa moneda, prácticamente desaparezca el bolívar y entonces esa moneda se transforme en una nueva moneda en el caso del Brasil fue el real, que aquí podría ser un nuevo bolívar o cualquier otra unidad monetaria que se desee establecer, donde entonces inicialmente se mantiene ese tipo de cambio de uno a uno con el dólar pero después eso evoluciona a un tipo de cambio flotante, un tipo de cambio flexible que atienda a un diferencial inflacionario interno y interno para evitar lo que los economistas llamamos la sobrevaluación de la moneda que atenta notablemente con la capacidad competitiva del aparato productivo interno en ese proceso de cambio, en ese proceso de giro de 180 grados no solamente en materia económica, sino en materia social, en materia política en materia tecnológica, en materia ambiental, en todos los aspectos de la vida social tienen que participar todos los miembros de la sociedad nadie puede quedarse fuera de ello, todos tenemos una cuota de responsabilidad que jugar en ese proceso los trabajadores tienen una cuota, los sindicatos tienen una cuota, los empresarios tienen una cuota que jugar y obviamente los maestros, la gente que educa desde los niños en sus primeras edades hasta la educación universitaria y la educación posuniversitaria tienen un papel fundamental que jugar y sin duda alguna los intelectuales del país también tienen un papel fundamental que jugar y en ese sentido los intelectuales que están en las universidades los intelectuales que desarrollan actividad cultural de todo tipo desde las partes más humanísticas a las partes más científicas y que están agrupadas muchas de ellas en las universidades o en las academias les corresponde jugar un papel muy importante en todo este proceso específicamente en el ámbito de las academias nacionales nosotros en las academias hemos tomado unos retos y unas responsabilidades nos hemos autoimpuesto unas responsabilidades de hacer estudios, hacer análisis, hacer propuestas específicas sobre acciones a tomar en muy distintas áreas entonces, como usted sabe, aquí hay siete academias nacionales está la Academia de la Historia, la Academia de la Lengua, la Academia de la Medicina la Academia de Ciencias Políticas, que es la Academia Jurídica la Academia de Economía, la Academia de Ingeniería, etc. y por lo tanto, cada una de esas academias tiene un área muy específica de su ámbito de acción entonces, nos hemos empeñado en todos los años realizar estudios o trabajos orientados precisamente a eso a dar señales, a dar orientaciones a hacer propuestas a la nación sobre cuáles son los problemas que estamos afrontando cuáles son las consecuencias de esos problemas las causas de esos problemas y la forma en cómo hay que afrontar y solventar o solucionar esos problemas entonces, bueno, son aportes muy importantes que le toca hacer al mundo intelectual al mundo académico, al mundo intelectual de cualquier país y eso es algo que nosotros estamos, pues, intentando lograr que hasta el momento se nos ha hecho muy poco caso ha tenido muy poco impacto no importa lo importante es que ese aporte esos estudios, esos análisis esas recomendaciones muy bien fundamentadas tienen que continuar porque cuando aquí haya que tomar la responsabilidad de afrontar y vencer los graves problemas en que estamos inmersos en el país y dar una reversión volver al renacimiento de lo que es este país y lograr, digamos los objetivos que justamente podemos y tenemos que añorar todos los venezolanos que es el de lograr un proceso de desarrollo sustentable efectivo, eficiente con una visión de largo plazo que mejore la calidad de vida de todos los venezolanos y que realmente nos lleve pues a un proceso de desarrollo muy sólido y muy bien estructurado allí, obviamente todas esas recomendaciones que hacen o que estamos haciendo los académicos o los intelectuales en general del país van a ser tremendamente útiles y válidas con el futuro con el futuro de Fiona en la práctica la situación incluso con el futuro dess de Fiona en la práctica desdeOO en la práctica